Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Ortega cancela otras 26 ONGs en Nicaragua, entre las que destacan la Asociación de las Hermanas Clarizas Franciscanas. El Ministerio de Gobernación anunció hoy que canceló 26 organismos sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras, de las cuales 12 optaron por la disolución voluntaria, entre las que se encuentran la Asociación Hermanas Clarizas Franciscanas. El resto fueron disueltas por supuesto incumplimiento de la ley. Tal es el caso de la Asociación Misión Cristiana de Verbo, organismo que ejecutaba el proyecto de Casa Bernabé, el cual brindaba asistencia a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el acuerdo señala que el destino de los bienes muebles e inmuebles corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua. Comunidades indígenas de Nicaragua frente a un etnocidio sin precedentes, advierte el Centro de Estudios Transdisciplinario de Centroamérica. La violencia en las comunidades indígenas de la costa caribe de Nicaragua es el pan de cada día. Así lo refleja el análisis político, la marca de la dictadura en territorio indígena, un despojo sangriento publicado por el Centro de Estudios Transdisciplinario de Centroamérica. Según el boletín Perspectiva 171, desde el 2015 las comunidades indígenas sufren asesinatos, secuestros, heridos, destrucción de asentamientos y de cosechas a consecuencia de los ataques de campesinos pobres, principalmente mestizos a los que se les llama colonos. A pesar de que existe un marco jurídico que protege los derechos de las comunidades indígenas, el despojo se ha extendido durante las últimas tres décadas, que se refleja en la desprotección del gobierno, desplazamiento forzado y destrucción del medio ambiente. Y Daniel Ortega confirmó la noche de este jueves que el Ejército de Nicaragua reprimió las protestas de abril 2018. Daniel Ortega reapareció este 18 de mayo en un acto en Managua con alardes. Mencionó sobre la orden que emitió en el 2018 para reprimir las protestas ciudadana. En el acto de conmemoración del 128 aniversario de Sandino, le echó lodo al Ejército de Nicaragua al reafirmar que tuvo participación en la operación limpieza contra la población atrincherada en todo el país. Ortega señaló que dejó que los opositores creyeran que ya tenían ganado el poder y cuando ya recibía presiones de comerciantes y transportistas porque los ataques estaban arruinando la economía del país, decidió lanzarse sobre los tranques con la policía y la supuesta policía voluntaria, a como se les llamó a los paramilitares. Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en Nicaragua, dejó el país este viernes. Tras cuatro años y medio de misión diplomática en el país, el embajador estadounidense finalmente se despidió de su cargo. La embajada de Estados Unidos en Managua fue quien informó el pasado 2 de mayo que debido a la importancia y complejidad de su misión diplomática en Nicaragua, el Departamento de Estado había nombrado al diplomático de carrera Kevin O'Reilly como encargado de negocios de largo plazo. Estados Unidos actualizó la acogida para migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. El gobierno de Biden anunció ayer jueves que ha cambiado el proceso de revisión de solicitudes del programa de acogida para migrantes nicaragüenses y las otras naciones que permiten su entrada legal al país de 30.000 personas por cada país. Esto debido a la gran cantidad de peticiones que ha recibido. Desde el miércoles el Servicio de Inmigración y Ciudadanía comenzó a seleccionar a lanzar aproximadamente la mitad del total mensual de solicitudes independientes de la fecha de recepción, explicó la agencia en un comunicado. La otra mitad del total mensual se revisa en función de cuánto se presentó la solicitud, dando prioridad a los casos más antiguos como se hacía anteriormente. De esta forma, los solicitantes y patrocinadores pueden consultar en la página web de la agencia el avance de sus cosas. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Música